Buenas a todos, soy Negrandalfituno y bienvenidos chicos un día más a un nuevo vídeo. Quería hacer este vídeo para comentaros a todos, supongo que la mayoría vais a verlo y los que no pues, bueno, tampoco importa mucho, ¿vale? Simplemente quería avisaros con que falta muy poco para que empiece Vanilla, ¿vale? Para que empiece mi nuevo proyecto en Twitch y la verdad es que pienso, ¿vale? Yo le doy muchas vueltas a la cabeza y creo que yo he dado mucho por Warsajes, por WoW, sin pedir nunca nada a cambio. He montado un montón de eventos, he casteado torneos, he estado haciendo directos continuamente, la gente me ha apoyado muchísimo en YouTube, si es cierto, pero mi nueva etapa empieza en Twitch, ¿vale? Para mí es difícil hacer este vídeo y entiendo que a mí mucha gente no le va a gustar y otra mucha gente sé que me va a apoyar en mi nuevo proyecto. No voy a dejar YouTube de lado, obviamente, voy a resubir directos de Twitch a YouTube, voy a seguir haciendo algún evento que otro de Warsajes en YouTube, pero mi proyecto empieza el día 27, el día 26 de agosto a las 12 y un minuto de la noche. Ese día voy a estar 24 horas online, puede que más. Y si me apoyáis ese día, chicos, que es el más importante del inicio de mi nueva vida, yo creo que podemos llegar muy lejos, hacer una comunidad muy grande en Twitch. Sé que a muchos nos gusta Twitch, preferís YouTube, pero creedme que para un creador de contenido lo mejor es Twitch. Twitch compensa muchísimo más el esfuerzo al creador de contenido de lo que lo hace YouTube, ¿vale? Una persona en Twitch cuenta como 20 personas en YouTube, para que os hagáis una idea más o menos. Ese es el balance que hago yo. Por lo tanto, si alguno de vosotros cree que en algún momento le he entretenido, le he hecho reír, se ha enfadado conmigo, piensa que soy un imbécil, que os entretengo al fin y al cabo, que esa es la finalidad que tenemos cualquier creador de contenido, agradecería muchísimo que el día 26, 27, ¿vale? Que estaremos 24 horas, paséis por Twitch, me apoyéis. Si alguno tiene Amazon Prime y se quiere suscribir en Twitch, lo agradecería un montón. Si no lo tenéis y queréis suscribiros también, lo agradeceré también un montonazo, chicos. No os imaginéis el favor que hacéis, solo aunque sea pasándoos por allí el día 27. Mi meta en esto es convertirme en alguien muy grande en Twitch. Necesito mucho apoyo y, sinceramente, pienso que me lo he ganado. Poco a poco, llevo muchos meses en YouTube, mi compensación en YouTube es nula, ¿vale? Yo lo que me llevo cada mes es basura. Por lo tanto, si me apoyáis en este proyecto, la verdad que me haríéis muy feliz, sinceramente. Otra cosita que quería decir es que a quien se suscriba en Twitch, obviamente va a tener ventajas y todos los meses voy a hacer un sorteo. Este mes toca una camiseta de G2 del MSI, la cual sortearé el mismo día 27. Cuando finalice el Steam, haremos el sorteo y se la repartiremos entre todos mis suscriptores, da igual de la parte del mundo que seáis, que os enviaremos la camiseta a vuestra casa. Y eso, que simplemente resubiré los directos a YouTube, voy a estar en Twitch todos los días, absolutamente todos los días, me pondré un horario, aunque cuando salga Vanilla al principio voy a estar 24 horas, ¿vale? O sea, voy a estar hasta que muera y voy a estar continuamente en Twitch. Así que podéis verme allí cuando queráis, os pasáis, saludáis y como si fuera YouTube, chicos. Yo creo que me lo he ganado, sinceramente, no por ser egocéntrico ni nada, pero pienso que he estado siempre ahí, he apoyado incluso a otros creadores de contenido, aunque no debería, pero lo he hecho. Y yo creo que nunca me he llevado la ventaja de nadie, nadie ha apostado por mí, nadie me ha promocionado, nadie me ha dado nada realmente. Me lo he currado todo, desde cero, y gracias a vosotros estoy donde estoy ahora, ¿vale? Tampoco soy un YouTuber gigante, pero tampoco soy un YouTuber de 100 personas. O sea, tengo bastante... yo creo que para ser un servidor privado tengo bastante relevancia. Por lo tanto, creo que en Vanilla, en el oficial, puedo tener muchísima más. Si vosotros me acompañáis, me daréis la fuerza suficiente como para ser de los top streamers españoles. Y, sinceramente, yo, si estuviera en vuestro lugar, yo soy mi propio fan y yo veo mis vídeos y a mí me gusta el contenido que hago, me lo paso muy bien. Yo, si fuera vosotros, no perdéis nada, chicos. Twitch está a un clic de distancia. Si luego queréis apoyarme o no, es otra historia, pero pasaros no cuesta nada. Me está costando mucho hacer este vídeo, sinceramente, porque pienso que la mayoría va a desaparecer de mi canal de YouTube. Y lo entiendo, ¿vale? Yo entiendo que si no juego en vuestro servidor, no os gusta ya el contenido que hago. Voy a seguir en warsajes, obviamente, sí. Haré torneos, sí. Haré eventos, sí. Más distanciadamente. No haré eventos todos los fines de semana. No va a ser posible. Porque mi trabajo va a ser Twitch a partir de ahora. Voy a resubir todos los directos porque no quiero dejaros sin contenido. Y sé que hay gente a la que le gusta verme, aunque sea offline, aunque sea de segundas. Aunque no sea en directo, le gusta verme. Y no voy a privar a esa gente de ver mi contenido, aunque sea en Twitch. Habrá gente que no le guste Vanila. Habrá gente que no le guste yo. Habrá gente que no le gusten muchas cosas. Pero a quien le guste y me quiera apoyar, se va a llevar, vamos, devuelto por mil el favor que me estáis haciendo. El día 27 es el más importante de mi vida y empieza una leyenda, chicos, por favor. Y quiero que forméis parte de ella. Quiero que lleguéis a Twitch, que lo reventemos, que seamos tops y poco más, chicos. Es que me cuesta decirlo, pero tenía que hacerlo. Cuando haya alguna novedad en Warsajes estaré por aquí, por YouTube. Pero más directos en YouTube, de momento, no lo veo viable y no lo veo útil. De vez en cuando ya os digo que habrán eventos, pero no serán tan continuos como de costumbre. Espero que no me juzguéis por esto, chicos. Yo quiero lo mejor para mí. Y espero que vosotros querráis también lo mejor para mí. No sé qué más decir. Tengo muchas ganas de que salga Classic. Estoy que duermo mal por las noches, chicos. Tengo sueños con que estoy jugando. Y necesito, de alguna manera, llevármelo todo. O sea, empezar... Sé que es difícil, pero necesito empezar en Twitch con una base. No sé si me explico. Empezar en Twitch con cero viewers es súper complicado. La gente no entra, la gente no te ve. Pero, sin embargo, si vas con un número elevado de viewers, ya vamos a poner 20, 30, 40, 50, 60, 100 hemos tenido aquí alguna vez en YouTube. Sé que en Twitch va a ser difícil llegar a 100, pero es posible. Va a ser otra historia, chicos. Yo, por mí, si queréis apoyarme, voy a ser el primero que os lo va a devolver multiplicado por mil. Y que voy a dejarme la piel en esto, chicos. Yo quiero dedicarme a crear contenido online. Y creo que esta oportunidad no la puedo dejar escapar. Si me saliese mal, tendría que dejarlo todo. Todo lo que estoy haciendo, todos los momentos, todas las horas que os he regalado. Y nunca os he pedido nada a cambio. Tendría que tirarlas a la basura. Y he apostado muchísimo por este proyecto. Y espero que vosotros apostéis por mí también, chicos. De verdad. No tengo nada más que decir. Más que dar las gracias a todo el mundo que siempre apoya mis vídeos. A todos los que dais like siempre. A todos los que estéis directo tras directo. A todos los que os pasáis por Twitch de vez en cuando, cuando hago directos. Y sobre todo a Warsajes, porque me ha dado lo que tengo ahora. Yo no tenía nada y me dieron todo lo que tengo. Realmente ha sido gracias a ellos. Los GEM se han portado muy bien conmigo. Y la comunidad en general, salvo tres o cuatro hijos de puta que se están viendo este vídeo y van a dar dislike. Salvo ellos, los demás, la verdad que me llevo, sinceramente, me llevo más que una comunidad. Yo me llevo como un grupo de amigos que he hecho gracias a YouTube, gracias a Warsajes y gracias al WoW. Y creo que este grupo de amigos puede seguir junto en otro sitio, chicos. Ya depende de vosotros. Porque yo voy a darlo todo porque salga bien. No me quería enrollar mucho y creo que llevo un buen rato ya hablando. Vais a estar hasta los cojones de mí. Y ya está, chicos. Simplemente quiero que me apoyéis. Y ya está. No tengo mucho más que decir. Gracias y estaremos ahí trabajando día a día para crear contenido y que sea lo mejor posible. Muchas gracias a todos, chicos, por todo el tiempo que me habéis regalado y por el apoyo que me habéis dado. Sinceramente, esto ya para quien esté viendo el final del vídeo, hay gente que no lo va a ver. Pero si lo estás viendo, chicos, poned en los comentarios, ¿vale? Para quien esté viendo esto, ahora me voy a poner un poco cursi, ¿vale? Poner en los comentarios, eh, eh, gay Gandalf, ¿vale? Gay Gandalf tenéis que poner. Yo, chicos, esto, ¿vale? Me voy a sincerar ya porque realmente, pues, no sé quién va a ver este vídeo, si lo va a ver mucha gente o poca. Pero yo estaba pasando una época muy mala en mi vida personal. No estaba bien. Estaba fatal, pero muy, muy, muy mal. Dejé mi trabajo. Dejé todo. Dejé mi casa. Yo estaba viviendo solo y dejé mi casa. Y me vine a casa de mis padres, que es donde estoy ahora, ¿vale? Donde habéis visto todos los directos, donde habéis visto mi evolución. Es la casa de mis padres. Y no lo estaba pasando bien. Gracias a YouTube, gracias al WoW, gracias a Warsajes, gracias a la gente que me apoya. A vosotros, gracias a Torten, a Rikius, a Kix. Tío, a todos los que están ahí, a Lex. Es que podría decir mil nombres, tío. Podría decir mil nombres y me dejaría algunos seguramente. Pero todos los que habéis estado ahí siempre, apoyándome directo tras directo, todos los días. Ánimo, ne Grandalf. Eres bueno en lo que haces. Os juro que mi vida de estar en la mierda ha pasado a creer un poco más en mí. A creer que puedo llegar a algún sitio. A creer que puedo llegar a vivir de esto. Realmente, lo pienso. De hecho, he hablado con gente que se dedica a esto profesionalmente. Que se gana la vida con esto. Y me han corroborado que yo valdría para esto. Pero necesito apoyo, chicos. Yo solo no puedo. Y ya está, bueno. Creo que es la primera vez que me sincero ante una cámara. Estoy un poco cortado, lógicamente. Estoy acostumbrado a leer comentarios y contestarlos. Y ponerme delante de una cámara yo solo hablando sin más. Pues me cuesta un poco más. Y ya está, chicos. Simplemente quería daros las gracias. Si habéis llegado a este punto del vídeo. Gay Gandalf en los comentarios. Yo sabré que habéis llegado. Y os daré mi amor incondicional, chicos. Aunque no me sigáis en Twitch. Perdón. Y ya está. Simplemente nos veremos por aquí. En algún evento que hagamos de Warsajes. Cuando los gemis se pongan en contacto conmigo. Sabéis que montaremos lo que sea. Me pondré a castear torneos. O el 2 contra 2. El 3 contra 3 que querían montar. El nuevo evento también lo jugaremos. Así que no os preocupéis. Porque desaparecer no voy a desaparecer de YouTube. Pero sí voy a apostar todo por Twitch. Voy a apostarlo todo. Y ya está. Chicos, no me voy a poner más en plan serio. De verdad, muchas gracias. Por vuestro tiempo y por ver el vídeo. De verdad, muchas gracias, chicos. No tengo nada más que decir. Nada malo que decir de vosotros. Al revés. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. En próximos vídeos. Muchas gracias, chicos. Chau. Chau.